La ansiedad es una sensación de nerviosismo, angustia o malestar que según expertos forma parte de la experiencia humana normal. Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción común frente a situaciones estresantes y de incertidumbre, por lo que cumple una función útil que nos permite adaptarnos a la vida. La ansiedad nos permite estar alerta ayudándonos a ser productivos y realizar el trabajo de manera eficiente. Como se convierte en un problema, esta emoción está presente en una amplia gama de trastornos psiquiátricos, incluido el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia y las fobias. Si bien cada uno de estos trastornos son diferentes, todos presentan una aflicción y una disfunción específicamente relacionada con la ansiedad y el miedo.